Nos encontramos en el municipio de Los Alcarrizos, específicamente en el populoso sector de Piñhermosa. Aquí la gente necesita suerte, hasta para morirse. Ubicado al oeste de la capital, Los Alcarrizos es uno de los municipios más poblados de la provincia de Santo Domingo. Ha crecido de forma desproporcionada, compuesto por 127 barrios y una densidad poblacional de casi 400 mil habitantes, que en un gran porcentaje se los está llevando el diablo. En el sector reside mucha gente buena. Aún así, la convivencia colectiva es un caos generalizado, manifestándose en el transporte. Sus principales vías de acceso permanecen congestionadas sin importar la hora del día. Ausente de planificación, los males sociales se dimensionan de forma tal, que un día familiares de una señora fallecida recorrieron cinco cementerios para darle sepultura, donde no fueron aceptados, entre otras cosas, por no tener dinero para costear dicho enterramiento. Fue allí donde decidieron ir a un solar baldío, procediendo a cavar un hoyo para depositar el cadáver. Fuimos a todos los cementerios buscando a donde enterrarla, y todo esto pedían una suma de dinero, más de 20 mil pesos o algo así. De ese momento en adelante, todo el que se muere allí lo entierran, convirtiendo el lugar en un cementerio improvisado. Allá está cerca casi de las 2 mil personas enterradas. Moradores del sector se quejan porque el Campo Santo se ha convertido en foco de contaminación, donde llevan cadáveres incluso a horas inadecuadas y de forma clandestina. A las 10 de la noche vinieron a enterrar un cadáver ya pudrefacto, porque nosotros estábamos aquí sentados y estaba allí en la esquina, y allá daba el mal olor, que esos gases de esos muertos hacían mucho daño. Ante la realidad inminente, entidades comunitarias decidieron colocar un secretario general en el cementerio, quien se encarga de regular las actividades del mismo, aunque admite que todavía no han logrado que las autoridades sanitarias reconozcan que el lugar es adecuado. Para enterrar cadáveres. No tenemos el aval todavía del Estado, pero el aval se lo da lo que nosotros tenemos aquí, 866 personas. ¿Qué más que aval sería ese? Este lugar tiene dos grandes disyuntivas. Por un lado se ha convertido en un foco de contaminación para la comunidad, y por otro, una solución ante el grave problema de la mortalidad y la falta de recursos que tienen muchos municipios en este sector. Esto ha sido De Frente con Julio Clemente.